Este, te tengo otra buena, yo creo que, Laura, siempre yo te doy un resueño, te conozco en persona, le hemos pasado muy bien cuando lo has platicado, pero yo creo que hay una circunstancia de, no sé, de humor involuntario en todo este asunto de la derecha, tú bien planteabas el asunto de los grupos fácticos, pero también me interesa tu opinión acerca de lo que está pasando con las candidaturas del PAN, y hoy se acaba de integrar un hermoso personaje, este, Marco Cortés, este, dándole la bendición al Travieso Arce, si tienen por ahí, por favor, el videoproducción para verlo y desgranarlo. ¿Qué hubo, amigos? Los saludo desde Sonora, mira nada más con quién vengo. Saludos. Travieso Arce, Gildardo, nuestro querido jefe estatal acá en Sonora, y la buena noticia, mis queridos amigos, es que aquí tienen a un próximo diputado federal, por Hermosillo. Nos ha aceptado el Travieso Arce, ir de candidato a diputado federal, de Acción Nacional, y de esta gran coalición, junto con Xochitl Galvez. Enhorabuena, mi querido Travieso. Muchas gracias, y no solamente quiero decirles algo, así como peleaba arriba del ring, voy a pelear por los derechos de la gente, para que la gente salga adelante. Estoy seguro que toda la gente que viene de abajo hacia arriba, y todos los deportistas, se van a sentir muy bien representados por ti. Enhorabuena, campeón. Ánimo, que todos los cueros. Vamos para arriba. Es que te platico, Laurita, antes de ceder el micrófono. Hace como una semana, semana y media, estaba este camarada, Jorge el Travieso Arce, jodiendo en Twitter, diciendo que él miraba que todos los chavos éramos unos iletrados, unos tarados, pegándonos con todo, llorando por el precio de la gasolina. Y yo le escribo en su Twitter, ¿no? Le dije, cuídate, mi querido Travieso Arce, no te vaya a dar un aire. Un nonito don aire, nonito don aire, nonito don aire es un boxeador filipino que lo noqueó, ¿no? Lo dejó dormido sobre el ring. Entonces, el Travieso miró mi perfil y, pues, obviamente, no me quiso contestar, porque me hizo mucha gracia. Y, obviamente, ya sabíamos que era lo que quería el Travieso Arce. El Travieso Arce, pues, que yo creo que ya terminó la prepa y ya va a entrar a estudiar. Creo que dentro de la universidad, muy bien por el Travieso Arce. Muy bien y que le echen todas las ganas, pero que tienen que recordar que la Cuarta Transformación es como nonito don aire. Nosotros vamos y noqueamos.